Luego de las gestiones realizadas por autoridades de Yucatán ante la Federación, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana regresó a Mérida a la profesora yucateca Etel Trujillo, procedente de Cusco, Perú, a donde viajó con motivo religioso y quedó varada debido a la contingencia por el coronavirus COVID-19. A las 21.08 horas de este lunes, arribó al Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel Cresencio Rejón. Para ir por la profesora Etel Trujillo, se dispuso de un operativo sanitario en el que participó personal médico y una ambulancia de la Secretaría de Salud de Yucatán, en donde fue trasladada a un hospital de esa ciudad para valorar su estado de salud.